Sí, hemos tenido otras pandemias, otras epidemias, no pandemias, en este caso es pandemia, la verdad que creo que sumarnos a lo que dijo el Presidente, acompañar el secreto, lo dijo bien el Intendente como Presidente de la Junta de Defensa Civil, Matías como Presidente del Consejo, las Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales, la gente de la EPE, la gente del ZANCO, el Gerente Municipal, las Fuerzas Vivas, y obviamente que el mensaje creo que ha sido claro, me parece que un discurso muy concreto, contundente y sencillo, hoy la regla es todo el mundo en su casa, la vacuna, el tratamiento y la cura está en quedarse en su casa, otra cosa no hay, tenemos la ventaja de poder haber visto en Europa lo que ha ocurrido, eso nos dio un tiempo muy importante, hoy vemos los videos de Italia y de España donde los propios médicos dicen a los americanos, sudamericanos y americanos que justamente tienen esa ventaja, que podemos tomar a tiempo y lo que se está buscando, que casos va a haber, obviamente esto es imparable, pero digamos que la línea de crecimiento de la pandemia sea amesetada y no que sea exponencial, como ocurrió con casi 30.000 casos en Italia, hoy superó ya las muertes de Italia a China, en Italia viven 60 millones de habitantes, en China viven 2.700 millones de habitantes, como buena noticia, ayer fue el primer día que China no tuvo ningún caso de coronavirus, eso es muy importante, eso significa que ha podido tener, digamos, el crecimiento de la pandemia China, es un país que significa un cuarto del mundo, para que más o menos lo imaginemos. Bueno, y en el caso de Argentina, también tener en cuenta fundamentalmente, porque hay 3 casos, digamos, está la circulación, digamos, comunitaria, que yo te contagié a vos aquí en San Justo, eso no hay en la ciudad de San Justo y no hay en la provincia de Santa Fe, tenés, por otro lado, lo que es el contagio importado, es aquella persona que fue a los países endémicos y vino con el virus, y los casos no importados, que yo me contagio de una persona que estuvo en el extranjero. Yo recién hablaba con el doctor Capiero, que fue Ministro de Salud, que actualmente, bueno, que fue senador hasta el día de diciembre conmigo, que lo que se está buscando es contener eso, que no haya casos de, digamos, de contaminación comunitaria, o sea, de que el virus sea contenido, por eso estamos en etapa de contención. Los países endémicos es, hoy es toda Europa, China, Japón, Corea, Irán, Estados Unidos, Brasil y Chile. Todas aquellas personas que han entrado en esos países, por favor, si bien hay 12.000 personas que entraron a la provincia de Santa Fe en los últimos 10 días que vienen del extranjero. Bueno, obviamente que las prevenciones son 14 días, que era la cuarentena, a partir de las 12 de mañana, es obligatoria, la excepción es poder salir a la calle y estamos esperando la publicación del decreto para ver esas excepciones. Muchísimas gracias. Bueno, senador, continuando con la charla, digo, esto no da exento a la posibilidad de ser flexibles, con la medida de seguridad, con la medida de prevención, automáticamente Gendarmería Nacional de Argentina dio a conocer justamente este comunicado. Digo, todos tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer a partir de las cero horas. Sí, totalmente, aparte ya tienen instrucciones desde el punto de vista de seguridad, pero también ya los fiscales, bueno, lo dijo el propio presidente, que aparte del profesor de Derecho Penal, el presidente, así que el código penal está claramente, pena de 6 meses a 2 años, en el caso de aquella persona que propagara alguna enfermedad, más con la pandemia aclarada por la Organización Mundial de la Salud y multas de hasta 100.000 pesos, bueno, el fiscal ya va a estar instruido aquí de San Justo, a ver, a veces capaz que no tomamos conciencia, que quede bien claro, la regla es no salir de la casa, la excepción, un comunicador social, una autoridad política, un médico obviamente, un enfermero, aquellas personas que trabajan en algún negocio de servicio básico, como puede ser un supermercado, un mercado o una farmacia, van a tener la posibilidad y obviamente dentro de esas posibilidades de limitar, si una persona va a un supermercado, respetar, digamos, las distancias, lavarse las manos y obviamente buscar siempre que se informe, si se conoce de alguna persona que ha llegado del extranjero, que no está cumpliendo con la cuarentena obligatoria, que son 14 días, que es el plazo, como dije recién, que determina para ver si la enfermedad se manifiesta o no. Repito, no hay vacuna, la vacuna, el remedio y la solución para hacer contención de la enfermedad es estar encerrado en su casa, encerrado, estar en su casa, digamos, este decreto, como lo dijo el Presidente, hasta el 31 de marzo, a las 0 horas, hasta hoy va a haber corrimiento de los días feriados para que la gente no pierda los días de trabajo. Y también hay muchas preguntas en cuanto a caso del albañil, que hace, digamos, el cuentapropista, el monotributista, bueno, el Presidente, lo hablamos recién en la reunión de seguridad, el Presidente mañana va a anunciar medidas, porque aquellas personas que tienen la tarjeta de ciudadanía o la tarjeta alimentaria, van a poder utilizarla. En el caso de San Justo, ustedes ya lo sabrán, la tarjeta alimentaria la semana que viene van a llegar vía correo a 1.027 familias de la ciudad de San Justo. Las tarjetas de ciudadanía son las que ya se vienen entregando, que va a haber 1.000 pesos más que el Gobierno Provincial le colocó como una ayuda alimentaria. Y seguramente mañana también van a dar a conocer las escuelas, el retiro de los comedores escolares por vianda y, por favor, que nadie salga de su casa y en aquellas excepciones que no sean mayores de 65 años o personas que tienen algún tipo de patología, el diabético, el inmunosuprimido, aquellas personas que tienen algún tipo de patología que es incompatible con el coronavirus.